Música 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 Ya se viven las esperanzas de pensar que en el mundo tú contigo no estás Ya se me ruedan las lágrimas yo sé bien que es deseos Como lo mucho que te amo Ya, nada vale la pena Solo en mi alma tú reinas lágrimas de mi amor Música 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 Música